Hola mis amigos, ¿cómo están? Desde aquí Piotrek Remolques y después de un buen tiempo empezamos con las reviews de los trabajos realizados En esta oportunidad les traemos un remolque modelo Piotrek Básico 2415 Plus Para explicarles un poquito de qué se trata este food trailer Es un remolque de nuestra línea económica, el 2415 Básico El cual ha sido equipado con algunos adicionales propios de otras líneas Como nuestra línea de luz, nuestra línea profesional Este remolque partió de la base del modelo que tenemos a 8.990 soles Por tiempo limitado, el 2415 Pero ha tenido algunas, como les estaba comentando, algunos adicionales Vamos a pasar a revisar cuáles serían Por ejemplo, tenemos este exhibidor Este pequeño exhibidor para ceviches Acá el propietario va a vender ceviche y comida marina Acá tiene, es un pequeño exhibidor de acero Full acero, calidad 304, acero inoxidable Con 5 bandejas de un cuarto ¿Qué más? Tenemos esta bandeja en la pared De cuatro bandejas de un sexto Cuatro bandejas de un sexto también de acero Tenemos un repostero alto de dos compartimentos Y un tanque de agua de 50 litros También tiene la pared, la pared principal Del área de trabajo contraplacada con acero inoxidable Y lo mismo el techo Tiene un contraplacado de acero inoxidable Y aislamiento térmico Estos puntos que he mencionado Serían los adicionales Junto con lo último Vamos a mostrar Esta chapa de seguridad Todo lo demás que podemos apreciar en este remolque Es parte del remolque Que cuesta 8.990 ¿No? Es un bonito remolque De 2 metros 40 de largo Por 1.50 de ancho Nosotros lo entregamos pintado al gusto suyo Como lo podemos ver Este tiene un rojo Intenso Muy llamativo Tiene una ventana delantera Que ayuda mucho en la ventilación Tiene una ventana principal Frontal de atención Viene con una cocina de 3 hornillas Semiindustrial Es una cocina de fierro enlosado Vamos a pasar por dentro Bueno Tiene también una barra rebatible De acero inoxidable Calidad 304 también Esta es la parte interior Tenemos una mesa de acero Forrada con acero calidad 304 también Tiene como ya habíamos mencionado El tanque de 50 litros Una grifería de acero inoxidable Tenemos en esta área Una mesa de apoyo para el despacho Con un segundo nivel En estos casos Los segundos niveles bajos Son de galvanizado Que viene bien pintado Con pintura acrílica En la parte superior Es acero inoxidable calidad 304 Acá podemos ver el remolque Muy bonito Este es nuestro modelo 2415 2415 Plus Estos adicionales pueden ser a gusto suyo La necesidad que ustedes tengan Del producto que vayan a ofrecer Tenemos unos módulos de cocina De acero inoxidable A muy buen precio también Módulos mixtos Que tiene freidora de papas Plancha Brostera Hornilla Lo que ustedes puedan requerir También los tenemos a muy buenos precios Para este modelo Repito Este es el 2415 Plus El precio de esta unidad Lo podríamos dar por interno Con estos acabados Con este equipamiento ¿Sí? Pero Repito Este modelo parte En su versión Básica Desde 8,990 ¿Sí? 8,990 Bueno Eso sería todo por hoy Muchas gracias por la atención Próximamente Vamos a A emitir Nuevos reviews De otros modelos ¿Sí? Por favor Estén atentos Ya estamos en contacto Muchas gracias por la atención